Gracias por siempre estar pendiente de las noticias en TN23. Vamos ahora a conocer cómo se encuentra la situación del COVID-19 por medio de la región. En la región número uno, ¿cómo está? Bueno, reporta 28,342 casos. Aquí se encuentra Chimaltenango con 548, Zacatepeque con 1,741 y Guatemala con 26,053 casos. Así es, Sandy. Entonces pasamos a revisar la situación estadística de la región número dos, que en este caso es el occidente del país. 3,051 casos, que es un número alto. Huehuetenango con 172 positivos. Totonicapán, 178. Ojo con estos dos números que vamos a facilitar en este instante. El departamento de Quetzaltenango, 1,567 y San Marcos, 1,134. Así es, vamos ahora a conocer cómo se encuentra la región número tres, que tiene 1,848 casos positivos. Izabal reporta 602, Zacapa 418, Chiquimula 285, Jalapa 93 y El Progreso 450 casos positivos. Pasando entonces a la región número cuatro, que en este caso es la costa sur, precisamente encontramos, Sandy, un número también bastante alto, como ya casi está pasando en todas las regiones. 4,383 casos distribuidos de esta forma. Retaluleu 324, Xuchitepeque 803, Escuintla alarmante 2,471 positivos detectados de COVID-19, Jutiapa 323 y Santa Rosa 462. Así está la región cuatro, entonces ahora vamos a ver la región número cinco, que reporta menos casos, pero esta es la situación entonces que está reflejando 1,174 casos. Petén 218, Alta Verapaz 318, Baja Verapaz 226, Quiché 179 y Solá 233.